Como es Arturo Vidal, que lo más probable es que no pueda disputar el partido frente a Inglaterra, pero de todas maneras ya viajó y se va a concentrar junto a todos sus compañeros, etc., para poder estar y no perderse ninguna previa antes de lo que puede ser la nómina definitiva de Jorge San Paoli para el Mundial de la Serie Vista, por si fuera así. En el Mundial hemos conversado con el Team Manager de la Juventus, con el coordinador también, el secretario de la Juventus, estamos totalmente alineados con el tema, con el jugador, con todo el mundo, así que no hay ningún tipo de dificultad. El jugador tiene una colencia muscular en su aductor y va a ser revisado por nuestros médicos, va a ser parte de la concentración y luego porque San Paoli puede hacer lo que estime necesario con él y su parte de él, si va a interrumpir su proceso de concentración, si va a viajar o no a Toronto posteriormente, etc., es algo que ya define el mismo Jorge San Paoli que está dentro de su facultad y esperemos cuál va a ser la evolución, aunque sea pronto y que pueda disputar nuevamente los partidos por la Juventus y que pueda estar en la evolución de los partidos vistosos de la Selección Nacional. Lo importante es llegar a la Unión Mundial, todo esto es para llegar a la Unión Mundial, aparte de que todos somos para llegar a la Unión Mundial, etc., así que como es lógico siempre se piensa en lo mejor para la selección y también lo mejor para el jugador.